Objetos chapados en oro Cijonitas y pedrería Anillos de colección hechos a mano Pedrería de cristales y respatacientes zircónicos Cadenas y collares Colgantes chapados en patino, imitación de joyas famosas Colgantes de moda, chapados y con perería Bonitas y legantes pulseras Bonitas joyas con circonitas Imitación de diamantes Joyas para el pelo, chapadas y con pedería Colgantes de moda para todas las tribus Super, super, super Una vista general Anillos de última boda Goyares 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 barato, barato.